Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Núñez, otra vez aquí en la última presentación de la temporada de domingo de NFL por Fox Sport. Muchas gracias otra vez por haberme invitado. Hoy vamos a preparar unos callos de hacha, bien sencillos, no necesitamos calentar nada, no necesitamos picar mucho. Va a ser bien sencillo y lo pueden comer mientras ven los últimos partidos de la temporada. De este lado tengo los ingredientes, aquí tengo el callo de hacha. Les voy a explicar luego, hay diferentes tipos de callo de hacha, este es callo de hacha riñón o media luna le llaman, pero como siempre les digo, si no les gusta esto como lo preparamos aquí, pueden cambiarlo por camarones, por pulpo, por lo que ustedes quieran. Tenemos aquí pepino picado, jícama picada, limón que vamos a usar, un poquito de cebollín, salsa de soya, cilantro y aceite de oliva. Vamos a hacer primero la salsa, vamos a agregar aquí la salsa de soya, tratar de conseguir la salsa de soya sin sodio para que no sea muy salada. Vamos a ponerle el juguito de limón. A mí ya saben, me gusta el limón amarillo, pero pueden conseguir el limón sin semilla que tanto me gusta. Entonces vamos a mover aquí suavecito, vamos a ir agregando el pepino picado. Acuérdense, el pepino siempre le deben de quitar las semillas porque eso amarga bastante y es un sabor que no queremos que domine ni que predomine. Acá tenemos la jícama, esto lo pueden preparar una media hora antes de que van a comer para que todo esto es como una esponjita, vaya chupando el sabor de la soya y de todo este sabor que estamos buscando. Vamos a ir colocando nuestro plato, el callo de hacha, como ustedes quieran, como a ustedes les guste. El callo de hacha por lo general trae una fibrita ahí que hay que quitarla por alrededor, pero básicamente es todo, se come crudo, acuérdense. Y vamos a empezar a poner nuestra salsita, nuestro pepino, nuestra jícama encima de todo esto, así, poco a poco. El callo va a ir absorbiendo y agarrando todo este sabor, pueden ponerlo más, que sea bastante caldoso el plato. Vamos a terminar con un poquito de cebollín, a mí me gusta mucho el cebollín porque da ese sabor a cebolla, pero sin ser tan dominante. Vamos a poner el aceite de oliva, acuérdense, siempre usar aceite de oliva. Vamos a poner sal también, un poquito de pimienta también, el callo de hacha y la pimienta se llevan de maravilla. Y al final terminamos con esto, que es cilantro, por todos lados el cilantro con el marisco va delicioso, va excelente, se llevan muy bien. Y fíjense qué rica botana tenemos en tres minutos, es bien fácil de cocinar. Muchas gracias, les agradezco haber estado conmigo esta serie de cápsulas. Muchas gracias a la gente de Fox Sport y a la gente de Domingos de NFL por haberme invitado. Espero estar el año que entra aquí con ustedes, la temporada que entra. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Recuerden que la receta me la pueden preguntar vía Twitter, aquí aparece el Twitter. Y bueno, otra vez muchas gracias y nos vemos la próxima.